¿Cuáles son las condiciones necesarias de la educación? Nosotros en educación tenemos tres grandes dimensiones que atender en simultáneo. Las condiciones necesarias, que esto implica garantizar escuelas seguras, escuelas en donde no mueran compañeros como Sandra y Rubén, escuelas en donde funcione el agua, el gas, donde haya calefacción en invierno, ventilación en verano y además de las condiciones necesarias, necesitamos que las escuelas garanticen que todos los chicos puedan asistir a clase, que se gradúen en tiempo y forma. Para eso necesitamos claramente que no tener un 50% de chicos por debajo de la línea de pobreza y diseñar políticas para garantizar el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación. Y por último, la tercera dimensión tiene que ver con los aprendizajes, con una mejora de la calidad educativa. Y esto se da a partir de, por un lado, entregar herramientas didácticas para los estudiantes como los libros de texto que necesitan para estudiar por parte del Estado porque hoy las familias no tienen los recursos necesarios para comprarlos y nos parece una política central porque le permite a los chicos aprender a leer con esta herramienta tan importante que son los libros. Obviamente no es condición suficiente y por eso también es necesario fortalecer y continuar capacitaciones en servicio y con puntaje para los docentes de toda nuestra querida República Argentina. Gracias. 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 Gracias.